Autoridades del gobierno de Nicaragua han autorizado el uso de la vacuna fabricada en India para casos de emergencia vinculados al coronavirus. También con India a través de este mecanismo COVID Shield o la vacuna denominada COVID Shield a través de los mecanismos establecidos que nos permitan, decíamos, seguirle haciendo frente a la pandemia ya con las vacunas. Esta sería la segunda vacuna que el MinSA recomienda usar en nuestro país. La primera fue la Sputnik V, pese a que hasta ahora ninguno de los antídotos ha llegado a nuestra nación. Estarían llegando. Pronto decimos no damos fecha porque todo puede retrasarse un día, dos días, una semana. Ya vemos los retrasos que ha habido en Europa, por ejemplo, y queremos ser prudentes, cautos, seguir siendo prudentes, cautos y responsables. Marcos Medina, Noticias 12.